¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ánimo compadre! ¡Ay mitotes! ¡Palo Rancho! ¡Añimo! ¡Ay mitotes! ¡Palo Rancho! Se ve mucha gente pa' tregar en comando Equipos sofisticados Todos los radios tronando, todo coordinado Aquí le doy saldo y señas Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Caiganle agua prieta y metanse a la guerra Traigo buena artillería Litos para dar guerra Tan puesto los chavalos Me gusta llevar al frente Comando a mi gente Los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuentas empotrados Rifles entubados Para reventarlos Hay metotes pa' los ranchos Dicen que ahí andan los guachos Marinos camuflajeados No señores no se confundan Soy el F1 a la orden del flaco Le reanumbra la cintura a la superderón Celebrea con la luna Con un trago del 70 comienza la fiesta Sin presión alguna No tome el tiempo y tormentas A veces paran las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y a quien algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años Lo vengo escarando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto es pa' Dolmayo Pa' los primos de los chapos Andamos pendientes Cuidando los ranchos Carnal, márcale a la banda Yo hoy voy a agarrar la jarra Lomito, te dos, se acaban Bonito, baila los guachos Retoma los cuernos cerca de la canta Ahí quedamos por acá comparen Se la hace super bien Compa Pancho Ánimo viejo Ahí quedamos Le toca el sudo Y puro caber la suda Y puro caber la suda